Yo me beneficio en muchas formas con el internet gratuito que ofrece las nuevas tecnologías del Ministerio TIC. Por ejemplo, en cuanto se refiere a los aspectos de salud, me gusta observar mucho los ejercicios físicos, la gimnasia rítmica, etcétera. Pero como yo también soy un poco enfermo en el Parkinson, entonces me ha servido de mucho apoyo porque ahí encuentro ejercicios apropiados. Mi marido aprendió ahí cómo tratarse su Parkinson y entonces él aprendió ahí qué debe hacer, cómo se debe relajar, que él se tiende a desesperar por cualquier cosa. Entonces eso lo ha calmado un poco y ha aprendido más cómo manejar su temperamento. Como ciudadano yo me he dado cuenta que, bueno, día a día el tema de la tecnología, el tema del internet, es cierto, ha ayudado mucho a la gente y a través de que estas plataformas son gratuitas, a través de la zona wifi gratuita, le ha permitido a la gente poder estudiar. Por ejemplo, a mi padrastro le ha permitido conocer acerca de su enfermedad y ha podido hacer un desarrollo mejor de ella. Entonces, sí, gracias a todas estas plataformas, a todo este tipo de iniciativas, su ayuda de parte de TIC, pues, ayuda mucho a fomentar el tema del desarrollo social. Yo me enteré de la oportunidad de consultar en los puntos BID y verificar la tecnología de internet, donde he tomado algunos cursos y empatando una con otra información, he logrado obtener un gran beneficio, una gran utilidad porque ya prácticamente pudo acceder a una serie de informes, de conocimientos que en el pasado no podía porque no dominaba la tecnología. Es importante el BID y tal porque de aquí aprende uno a explorar, a conocer cosas que no puede explorar hasta donde uno quiera irse para otro país, enseña muchas cosas. Estoy consciente de que si uno no maneja las tecnologías nuevas que existen, queda uno como en una capitis diminucia, es decir, queda uno proscrito o queda uno como en un estado de analfabetismo. Si uno no maneja el computador, es un analfabeta en esta época. Entonces yo os invito a todo el pueblo colombiano que procure hacer uso de este regalo que nos hace el gobierno de poder ingresar a los puntos BID y obtener la información que uno quiere, el aprendizaje en el dominio del computador y disponer de un tiempo libre que nos dan gratis para lograr toda esa información que nos interesa. Y así crecemos en todo sentido.